Amiguitos, Balneario Iztapan los invita a jugar en un barco pirata. Cañones de agua, resbaladillas y el Capitán Catalejo los esperan en una aventura inolvidable. También podrán jugar en la Quisicosa, en la alberca de olas, en el carrusel y en el maravilloso trenecito. No esperen más y digan a sus papás que es hora de venir al Balneario Iztapan, que además les da pilón.